Parece generoso para financiar el INDH con 14.000 millones de pesos, 16.000 millones para pensiones de gracia para las supuestas víctimas del estallido delictual, 2.079 millones para el Museo de la Memoria de Algunos. Se incluso destanta la generosidad de este gobierno que destinará 2.061 millones para fundaciones como la Fundación Salvador Allende, Corporación Villagrimaldi, Frey Montalva, Londres 38, Patricio Elwin, etc. 900 millones de pesos para una supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos, 3.000 millones de pesos para la transversalización del género en educación, etc. Harta plata para los camaradas, compañeros, colegas, socios, correligionarios, adeptos, afiliados, primos, tíos, sobrinos y pololas, para los amigues. Para eso abundan los millones, pero para los temas importantes, para la seguridad de los chilenos no hay recursos. Dicen que aumentaron en un 4% el presupuesto de seguridad, sin embargo, la inflación, el aumento del dólar y el IPC hacen que eso sea una mera ilusión y en la práctica haya una disminución real. No hay recursos para potenciar el Ministerio Público, no hay recursos para dotar de autos blindados a Gendarmería. Los carabineros que entran a un turno tienen que utilizar los chalecos antibalas tibios y transpirados que dejó el turno anterior. La renovación de Radio Patrullas no alcanza porque los destruyeron en el estallido delictual. Nada concreto para controlar las fronteras. Lamentablemente, Ministro, para las cosas importantes no hay recursos, solo migajas, mientras que los millones abundan para los gustitos del Presidente de la República. ¡Gracias! ¡Gracias!